Cogemos la falapita, la doblamos por la mitad, cara bonita con cara bonita, que nos quede un rectángulo y le pasamos una costura recta aquí y otra aquí. Venga, ya no se descosen más. Sí, no hables muy alto. La tenemos aprendida. Ay, qué máquinas sois. Sí. Vaya tela. No pasa nada, cosas del directo. A ver, pero no me digáis que no sería aburrido un directo en el que sale todo bien y perfecto. La primera es la rata. Hola a todas las que vais entrando. Sí, alguna está cortando a uno, lo que sea decirlo, que esperamos. Ay, hola, te las molonas. Como no sé quién es, es hola, te las molonas. Y claro, así vemos que nos pasa a todas. Hombre, es que a ver, el que diga que no se equivoca, que no ha descosido, que no, es mentira. Mentira, así con luces. Si todos salen directos grabados, ¿verdad? Efectivamente. Pues eso. Vale, pues una vez tengáis cosido a la de al lado, le damos la vuelta. Yo perdida. ¿Por? Ay, Cris está con COVID, vaya por Dios. Vaya, pues que se cuide. ¿Por dónde vais? Estamos empezando. Hemos tenido un percance. O sea, son las que ahora es, casi las siete y media y estamos empezando. Sí, hemos rebobinado. ¿Dónde tengo yo el cacharrito de sacar las puntas? Nos equivocamos, efectivamente, es así. Que sí, que sí, que el que diga que no... Miente, es mentira. A ver, Chiquinube, dime, que te esperamos, va. La solapita, que es... O sea, hemos hecho estos. Ya está. Hemos descosido. Hemos hecho más. Y descosé. Hemos hecho una clase de descoser. Nada, la solapita, que es de cinco por catorce, la doblamos derecho con derecho y se pasa una costura a cada lado. Dinos a ver si ya de esto y te esperamos, venga. Ay. Mirad, tengo silla nueva. Es de ruedas y no paro de moverme. Estoy sembrada hoy, ¿eh? Me perdí dos cosiendo. Nada, lo que dice Mercé, la... Solo hemos cosido la solapita. Derecho con derecho. Ví. Ay. La solapita de cinco por catorce. La doblamos derecho con derecho y costura a cada lado, ¿vale? Nos quedará esto, pero al revés. Entonces, le damos la vuelta y planchamos. Esto es lo que nos abrirá y nos cerrará el monedero. Y es lo que hemos hecho a media hora. Sí. Mira, siempre que se ha conectado Patricia de Baitricia, pon esto en tus historias para que sepan dónde encontrarlo, please. El pegamento es soluble este, que para las primalleras va de lujo. La verdad es que cuidándose con las vacunas dice que está con una gripe, pero sin dolor de huesos. Mejor. Si es que vamos cayendo todos aquí. Al final caemos todos, sí. Yo he librado de momento, pero... El cole de mi hijo estuvo a más de la mitad del cole confinado y aquí vamos aguantando, o sea, no sé hasta cuándo vamos a aguantar, pero de momento... Ahí va. Vale. Vale. Cuando tengáis las lapitas... Estamos. Venga. Madre mía. En fin. Vamos a hacer un día de tomas falsas. Sí, no hace falta, ya no salen. Vale. Pues nada, ahora sí. Vamos a lo que yo iba a explicar la primera vez. Explica tú, por favor, porque como explique yo... La parte lisa, que va a ser la exterior que... La que está entretelada. Exacto. La parte lisa, que sea exterior, que está entretelada, ¿vale? Marcáis la mitad de esta pieza y la mitad de la solapa, ¿vale? Y lo hacéis coincidir, ¿vale? Y lo agarráis con pinzas, con alfileres, con lo que queráis, ¿vale? O sea, tiene que... Mira, yo le doy un cortecito aquí. Para saber dónde es la mitad. Y en la solapa lo mismo. Doblo a la mitad y le doy un pequeño cortecito. Yo lo marco con el boli. No hay qué, espera, Isabel. No hay costura de sentimiento en la solapa. No, no le ponemos. No, pero si alguien se siente cómodo la podéis hacer, ¿eh? Yo como utilizo el pegamento este soluble, pues le echo un poquito de pegamento y ya agarra bien. Voy a hacer una cosa que no suelo hacer. Bueno, últimamente sí lo hago. Medir. Que el ojímetro últimamente falla. Uy, últimamente me está fallando, sí, sí. Últimamente no está muy acercado. Vale, lo tengo. Ponemos el derecho, o sea, la tela exterior con el derecho de la cremallera y lo que sería la tela interior encima. La cremallera se queda en medio de las dos telas. Y la solapa en medio de la cremallera y la tela de la entretelada. ¿No? ¿Recordaos? La sola picaba en la entretelada, ¿eh? Que si hay que volver a descoser, se descoce. No pasa nada, ¿eh? Pero a lo mejor ya media hora de... Como una vez vale, ¿no? Sí. Como una vez... Hombre, si tenemos que descoser otra vez, saco otro descosedor y enseño todos los que tengo. Que tengo varios, ¿no? Vale, y cosemos. Ahora sí. A ver, podéis volver a repetir. ¿A repetir qué? Yo repito, no pasa nada. O sea, no despego porque lo tengo pegado, pero... Por favor, no se os ve nada más que las cabezas. A ver, el orden del sándwich. Espera. Voy a ver, es que tengo el móvil cargando, no sé si me va a llegar el cable. Cogéis. La exterior que tenemos entretelada lisa, ¿vale? Se le pone la solapita, marcáis la mitad y le ponéis la solapita justo en la mitad, ¿vale? Cremallera, derecho de la tela y de la solapita con derecho de la cremallera. Y encima de todo, haciendo el sándwich, la tela interior. ¡Eli! ¿Se entendió? ¡Hola, Siste! Uy, los bomberos. Pasan por ahí. Es que soy ella. ¿Se ha entendido? Repetimos, seguimos. Sí, por aquí dicen que sí, perfecto. ¿Seguimos? Pues venga. Pues vamos, ahora sí. Nuria, ¿qué tal? Porque me preguntaba antes por ahí también. Sí, sí, dice, perfecto, pues venga. Pues venga, seguimos. Venga, que ahora ya todo ha rodado. Esperemos. Pa, pa, pa. Uf. Vale, y cuando lo abrimos nos tiene que quedar... Voy a ver si puedo bajar el móvil. Ah, sí. ¿Se ve la mesa o no? Ahora con la plancha, porque además como tenemos la solapita... ¿Veis la mesa? Sí, ¿no? Vale. Tenemos cosido. Vale, entonces ahora abrimos. Ay, me tengo que levantar. Vale. Colocamos las telas que nos quede la cremallera así y planchamos, ¿vale? Vale. Estoy aquí a un lado, ¿eh? Vale. Ay. Yo he desaparecido de cámara. Si hay algún mensaje importante, ¿cómo avisáis? ¿Y cómo te avisan? Es que no me avisas tú. Es que lo he bajado para que vean. Ahora, espera. Para que vean la mesa. No veo, no veo. Ahora mejor, muchas gracias. De nada. Os dejo aquí, aquí, al pie del cañón. Y ya pues me veis las manos. Ya que llevo la manicura hecha, ¿no? Pues al menos. Ay, señor. Hola, explica. Una vez tenemos esto... Es que tengo los mensajes y no veo... Sigue, sigue. Nada. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Pues una vez le hemos pasado la plancha, la solapita para arriba y le pasamos una costura de asentamiento por aquí. ¿Vale? Sin pillar la solapita. La solapita para arriba, eso es. Ya, como tenemos que volver a montar cremallera, vuelve a montar. Con Isabel, por tanta, o señales de humo. ¿Vale? Una vez... Uy, cosido. Queda así. ¿Vale? Luego esto asienta bien, ¿eh? La solapita. Lo que pasa es que nos gusta más como queda así y no la costura por encima de la solapa. Vale, pues ahora. Aquí mi compi, perdón. Aquí mi compi, es que lo quiero decir. Ha sido lo que ha sacado el patrón del monedero, ¿vale? O sea, quiero que sepáis que es cosa de ella. Lo mío es esto, Yolo. Pero bueno, que lo sepáis. Que es cosita de Merced y yo hago lo que ella me diga. Pues ya ves tú. Pues ya ves tú. Sí. Yo no tengo batería y os veis luego. Va, ya que estima. Vale. Cogemos lo que sea la parte exterior de atrás, que la tenemos entretelada también. Y la ponemos encima de lo que hemos hecho, ¿vale? O sea, derecho con derecho de la cremallera y de lo que es la parte de adelante, ¿vale? Lo que os decía, el pegamento este yo se lo pongo aquí en la cremallera. Es soluble, o sea, que después cuando laves la prenda que sea, se va. No hay problema, porque recibo ni nada de eso. Y nos facilita muchísimo la vida. Patricia, quiero una comisión. ¿Vale? Entonces, hemos puesto. Yo no lo uso, que lo sepáis. La cremallera encima de, o sea, el exterior de atrás encima de la cremallera. Y ahora le damos la vuelta. Entonces nos queda la parte de atrás de la cremallera hacia arriba. Pues cogemos el interior y se lo ponemos. Nos queda el sándwich. Sí. Igual. Después acabamos los directos con un hambre que para que te cuente, pero... Tantos sándwich, tantos sándwich. Claro. Ay, mira, me salen unos pelos por aquí. Mira. Tengo que ir a la peluquería. Vale. Lo de la cremallera, ¿bien? ¿Todas? Mira, nos va a quedar... Sándwich. O sea, esta, la parte de atrás. Todo lo que hicimos en medio. Y por la parte de esta, la otra pieza lisa. Vale. ¿Bien? A ver si se ve. No se ve, la máquina no se ve. Ya es demasiado pedido. Ah, bueno, sí se ve. Sí, mira ahí. Ah, vale. Pues nada, con el prensatelas de cremallera cosemos una puntada recta a todo. Y ahora hacemos lo mismo de antes. Entonces, abrimos, planchamos y después abrimos la parte de atrás, así y planchamos. Y le pasaremos una costura de asentamiento por aquí. Uy, se me dobló. Que hoy he cambiado la tabla y la plancha de ubicación, ¿sabes? Y ando aquí... Me he puesto aquí delante. Sí, ya, yo voy como perdida, estoy desubicada hoy, no sé por qué. Mira que he estado cosiendo. Pues si tú estás donde siempre. Ya, pero he movido cosas porque he estado cosiendo y ahora estoy como descentrada, ¿sabes? Vale, nos queda así, con la cremallera en medio. ¿Vale? La solapita. La parte exterior. Entonces, le pasamos una costura de asentamiento por aquí. Mucho mejor así si enseño la máquina, ¿os va bien o qué? No salgo yo, pero bueno, tampoco. Ya salgo yo haciendo el mono. Vale. Pues esto estaría. Uy, que de hilos. Vale, esto sería... Uy, no, al revés. Así. Ahora cogemos la parte que sería la del bolsillo, que es la de 16 por 14 y que hemos doblado por la mitad. ¿Vale? Y se pone encima de la tela lisa. Sin coger el forro. El forro lo dejamos al otro lado. Entonces colocamos aquí. Y le ponemos a unfileres, pinzas, lo que utilice cada una. Es el momento de la que quiera poner etiqueta. Que la ponga. La etiqueta la tenéis que poner entre la tela del bolsillo y la tela trasera. Este está entretelado, no, el bolsillo yo no lo entretelo. Si le queréis dar mayor consistencia, pero como ya se entretela la parte interior y exterior del bolsillo, yo no lo entretelo. Voy a ponerle, si soy capaz, esto de la cremallera. Porque si no, no, no lo entretelado. Porque si no, luego se me va a olvidar. Qué bonitas las telas, muchas gracias. Son de telas molonas. ¿Quieres pasar a visitarlos? Además, Rocío os lo ha dicho antes. Con el código DANA y ROGAN. A la hora de hacer la compra tenéis un 5% de descuento. Voy a pelearme aquí con el carro Vale, os explico Mientras que Rocío se pelea con el carro Ahora vamos a tener que abrir la cremallera Porque como coseremos a todo alrededor Para poder darle la vuelta después Yo lo que hago es Una vez la tengo abierta Bueno, podemos cambiar ya el pensatela Para empezar Vale Lo tengo, lo metí Teniendo la abierta Lo que hago es Le paso una puntada así arriba y abajo Para hacerle el tope Y que no se me abra después a la hora de pasar la costura A todo alrededor Eso ya os digo que es una manía mía O sea, que quien lo quiera hacer Que lo haga y quien no Que no es obligatorio Yo no lo hago, tampoco Yo es lo que os digo Pero bueno, facilita Como aquí la tenemos abierta Pues así no se me mueve después Vale 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 Entonces La etiqueta es lo que os decía Irá aquí en el bolsillo Vale Y cerrará con esto Entonces, vale ¿Cómo lo lleváis? Sigo, eh Si no me decís nada Sí, sigue Entonces ahora Que no hay nada por ahí Delantero Y trasero Y los forros ¿Vale? Entonces lo situamos así Que nos queden los forros a un lado ¿Vale? Cremallera Doblada Hacia el forro ¿Vale? O sea, cuando la dobléis Para pasarla la de Aquí Queda doblada Hacia el forro Porque eso es una duda Que yo había tenido siempre Y me ha costado Muchos de coser Vale Entonces ponemos alfileres Y ahora coseremos Todo alrededor Menos en el forro Que dejamos un trocito ¿Vale? Para darle luego la vuelta Sí, chicas Nadie dice nada Yo también tengo siempre esa duda Pues va a doblada Hacia la Hacia el forro Entonces ya está A ver, le tengáis alfileres a todo ¿Vale? La etiqueta Esto está así Esto se va aquí Vale La etiqueta, lo que os decía Entre la tela del bolsillo Y la tela trasera Entonces Le pasamos una costura Empezando aquí Una costura recta Hacia aquí Todo alrededor Hasta que lleguemos aquí Lo dejamos un huequecito Aquí Para darle la vuelta Mira, nos ven desde Argentina La etiqueta La etiqueta es Así Hacia adentro Entre la tela del bolsillo Y la trasera O sea Hola Suena entre telas Aquí tengo la trasera Y aquí tengo el bolsillo Pues la etiqueta Aquí Sí, pero Vale, pues si nadie me dice nada Hacemos Cosemos Todo alrededor Dejamos un poquito aquí Sin arrojando Y la cremallera Cuando paséis por donde la cremallera Súper importante La cremallera abierta Cuando paséis por encima de la cremallera Porras 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 Perdón Cuando paséis por encima de la cremallera Cuando llegué a la cremallera Yo voy a pasar Y le voy a pasar un par de veces Hacia la parte Y atrás Venga Que rompí la cremallera ¿En serio? Hoy la cremallera La aguja ¿Podrían pasar más cosas En este directo? Sí, sí Cállate Vale Una vez que habéis cosido todo Espérame Te tengo que cambiar la aguja Acordaros de dejar el huequecito Cachisina marsalada Bueno No la rompí Se me dobló Bueno A defecto es lo mismo Ay, Dios mío Y así me ha quedado Mira Divina De la muerte A ver que leo El hueco lo dejamos abajo Yo se lo dejo aquí, pero Lo dejo en la parte de abajo Del forro Sí Nada de dos Tres deditos Dejar más Dejar más Porque siempre Siempre estamos Poquito a poquito Y luego para dar la vuelta A las cosas Voy a ponerla Listo Mi súper tabla de corte Más bonita Voy a acabar de coser esto Es muy fácil Es muy fácil partir las agujas Al coser cremallera Sí, sí que lo es Por eso Si pasas así despacito Despacito A veces Te salva Bueno, ya Yo ya hacía que no rompía Yo una aguja Me cago en la amar Y voy a decir otra cosa Pero hay menores Hombre, está Nuria ¿Cómo vais? Chicas Yo estoy súper contenta La verdad es que mucho Yo igual tengo otra Venía de una máquina De coser que A sus efectos Estaba nueva Porque la he utilizado Muy poquito Pero claro Sí que es cierto Que es una máquina Que ya tenía 15 años Y bueno Sobre todo el tema Del arrastre Tenía poquitas filas De arrastre Y para ver Que se me quedaba cortita Pero esa la verdad Es que muy bien Estoy súper contenta Después de haberme cosido El dedo el primer día Con Rocío Soy testigo Testigo La verdad es que muy bien Muy bien Ha hecho Muchísimos pedidos Estas navidades Y se ha portado Como una campeona Así que si Alguien Ya estoy Comprársela Me gustó mucho Cuando te la vi Es muy chula Además Dentro de las electrónicas Es una que no es Excesivamente cara Aparte Ahora Ha estado en el Lidl De oferta La Singer electrónica Creo que a 169 euros Una cosita así No llegué Pero ha volado No llegué Cosetejano Sí Ya lo he probado Cosetejano Mi dedo también Pero Vamos No me había pillado El dedo jamás En mi vida Vale Rocío nos lo ha explicado Pero Cortamos puntas Cortamos el sobrante De cremallera Vale Todo lo que pueda Tener un poco De exceso De tela Yo quería Esa del Lidl Pues ha volado El Ha volado Sí, sí Yo la vi Cuando fui Cuando entré En la página Cuando fui a la página Agotada Pues vea Si estás Prendiendo una de las electrónicas Esta A ver No es de las mejores electrónicas Obviamente O de electrónicas Tienes hasta 2.000 euros Voy a darle aquí un momentito De lo que De lo que De esto No está mal O sea Vale Creo que no llegaba A los 300 euros Lo compré Y la verdad Que bien Además me la entregaron Súper rápido Todas las dudas Que tuve Y me las Me las Me las Contestaron O sea Mira Están viendo Que la cíncer Por internet Aún se puede comprar No sé Ay pues yo miraba Me salía Me salía agotada El otro día Por eso no volví a mirar Vamos Ves mirando Porque a veces Lidl va reponiendo Vale Una vez Vale Todos los excedentes De telas Cremalleras Y demás Es el momento De la verdad Llega el momento Por el agujerito Que hemos dejado Y la cremallera Abierta Obviamente De momento Es bonito Pero a veces También Da miedito Sí Lo habré hecho bien No Si la he cagado Sale ahora Vale No os asustéis Cuando le deis la vuelta Porque a veces El bolsillo Se os puede quedar Al otro lado Nada Lo giráis El ponedero Ya ha quedado mal Sacamos bien Las puntas La etiqueta Vale Hay que cerrar El huequecito Punta invisible Puntada con la máquina Flicelina Lo que cada una Vea Vale Yo le voy a pasar Ahora una costura Así aquí Aquí en trocito Del agujero Para cerrarlo Y ya está Maripepi Vete más despacio Leñe Siempre estamos igual Me corre Me corre Me corre La tía El resultado es Ay Ya le hago la vuelta ¿Cómo cerráis la solapa? Con un snap Ahora lo ponemos Vamos ahora Vamos a acabar esto primero Otra que me corre Mi cachis en amar Yo voy a cerrar Con puntada Yo también Para la máquina Me he vuelto yo Muy práctica Vale Nada He hecho la costura aquí Queda la costura Y ya está Entonces Forro hacia adentro Vamos a sacar bien Esta esquina De aquí De la cremallera La esquina De la cremallera Sacarla bien Le pasáis un planchadito Si queréis Casi también Voy a sentar un poco Ay Porras ¿Qué? Yo tengo un día Hoy Ay que me doble La uña para atrás A ver un planchadito Ay como mola Es muy bonito Bueno ahora tengo la solapa adentro Pero la solapa ahora La pondremos aquí Con un snap Vamos a cerrar aquí Con un snap Recién que me prendo Estamos cosiendo Un monedero Y un llavero ¿Vale? El monedero ya lo tenemos Casi listo Es este ¿Vale? Con su cremallera Para las moneditas Y demás Y un bolsillito Para llevar la tarjeta Y esto ahora Lo vamos a cerrar Con un snap Joder Y se dañó La uña Ay que mono Qué bonito Vale Empezar a coger El snap Del color que queráis Yo solo voy a poner blanco Pero como le pongo La cremallera En blanco Al final Yo Negro Y nada Justo En medio de la solapa Aquí abajo Vale Un dedito más o menos De donde acaba la solapa En medio Cogemos Solapa Y bolsillo Sobre todo Que no se atraviese La tela De Del monedero ¿Vale? Solo la solapa Y el bolsillo Así Solapa Y bolsillo Snaps Supongo Que todos Ya sabéis Ponerlo ¿No? Si hay alguna ¿Qué? Yo le corto La puntita Al snap Siempre No sé Si alguien Más Lo hace ¿Por qué? No sé Lo vi una vez En un tutorial Y la verdad Es que me Queda mejor No queda tanto plástico Luego en medio ¿Sabes? El snap Sí ¿Qué pensabas Que íbamos a poner? Vale Y a la solapa Y ya la solapa El otro Para cerrar Y ya está El monedero Ya lo tenemos Vamos a ver Vamos a ver Listo Además tiene una buena medida Porque no es ni muy pequeño Para llevar cuatro moneditas Y una tarjeta Pues aquí está ¿Botón o velcro? No somos ni de botón ni de velcro No es lo práctico Este es el mío Pues ya está Pues te esperas Ahora No me corras Que haga prisa Voy a recoger esto Pues mira No hemos usado ni botones ni velcro Ninguno de los proyectos que hemos hecho así juntas Verdad Ni una vez Me encanta Y cuando me quiten las canciones Lo coso es buenísimo este monedero La verdad es que es muy bonito Yo el otro de flores ya lo llevo en el Ay yo este va a ser para mí A mí es que esta tela me re que te chifla Vamos Puedo verla y me enamoré de ella La verdad es que esta me gusta mucho Mucho Es súper bonita Está muy chulo Vale Buenas tardes, saludos desde Argentina Buenas Wow Ahí estáis en pleno Hola Vale Pues si ya tenéis el monedero Vamos con el Con el lloverito ¿Os parece? Muy fácil Muy fácil Muy fácil Cogemos la tira que teníamos De 30 por 7 En nuestro caso Y doblamos a la mitad Derecho con derecho ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer Vamos a darle forma ¿Vale? Vamos a darle esta forma a las puntas ¿Vale? Entonces lo tenemos doblado Volvemos a doblar así a la mitad Uy, se me abrió Y le vamos a dar la forma ¿Vale? Tenemos así Los dos dobleces Entonces cogemos la tijera Y a ojo Cogeis y cortáis Un triangulito ¿Vale? O si queréis dar la forma Así en redondo Como queráis Puedes hacerlo o recto O en redondito Listo Y cortáis Y nos tiene que quedar tal casi Me encanta el monedero Gracias En las dos puntas ¿Vale? Espera Anda Bajaré yo Es que yo tengo una mini mesa Un mini todo Y no sé Se me cae el teléfono Mira Que se me cae No sé ¿Qué le pasa a esto? Se me cae Bueno A ver ¿Qué he hecho? ¿Estoy? ¿Qué? ¿Qué hice? Sí ¿Qué he hecho? Ay Ahora No oigo por aquí yo ahora Háblame ¿No me escuchas? No ¿Por dónde me escuchas? Hola A ojo A ojo Como queráis ¿Vale? Ponemos pinzas O alfileres Yo no puedo ponerlo para abajo Pero bueno No tiene nada Y ahora lo que Sí Son cosas que pasan Y ahora lo que vamos a hacer es Desde una punta Cosemos Pum Pum Y aquí en medio ¿Vale? O sea Cosemos Cosemos Aquí en medio Dejamos unos centímetros Para poder darle la vuelta Después ¿Vale? O sea Cosemos Dejamos hueco Y cosemos hasta la otra punta No No es entretela Es Una pieza Sin más Sin entretela Y sin nada ¿Quién? Me vas tarde ¿Yo? Bueno Pues nada ¿Qué? Vale Nada, nada Venga Cosemos Todo menos aquí en medio Que dejamos un hueco ¿Ves? Tanto andar ahí Fuchecando Pues al final La lié Ya Que dejamos un hueco 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 ¿Veis? Hemos cosido por aquí y por aquí, hemos dejado el hueco y hemos cosido de aquí hasta la punta. Una vez cosido, le dais la vuelta. Salud. El mejor dúo, dúo dinámico. Le damos la hueca. Uy, la hueca. Iba a decir, calla, no, es que decir vuelta y hueco a la vez. Y me ha salido la vuelca. Le damos la vuelta, con cuidado. Esto es despacito. Joder, despacito, no. Con paciencia. Tengo la lengua hoy. Si te lengua la traba. Y lo que no es la lengua. Jolín. Cortar puntitas. Pues sí. No sabéis. A mi ayudante se le rompió el monedero el viernes. Y hoy ya puedes tener alguno nuevo. Gracias. ¡Ay, qué bien! Vale, y una vez dado la vuelta, darle un planchadito para que quede mejor. Si queréis. Le damos un planchadito. Estigo ahí dándole la vuelta. Deja poco hueco. Deja poco hueco. ¿A que sí? Sí, sí. Vale. Y solo nos queda cerrarlo. Y el llavero ya está hecho. ¿Cómo lo cerramos? Puntada invisible. Fliselina. Si os apetece y queréis darle una puntada a tu alrededor. Eso ya. ¿Cómo queda? Yo lo voy a cerrar con fliselina. Que es lo más práctico. Pero si queréis darle una vuelta a tu alrededor. Se lo dais. Eso ya. A gusto de cada uno. Ah, se me ha abierto esto aquí. La fliselina es un gran invento. Ponéis la fliselina a las que lo vayas a usar. Plancha. Y listo. Y si queréis darle una puntada invisible. Pues se la dais. Yo en este que tengo hecho le di puntada invisible. Pero porque no me quedaba fliselina. Pero era como ya la tengo. Pues lo cierro con fliselina. Listo. Hola, Karo. Acose. Pegadito. Ya está. Cerrado. Voy, ¿eh? Sí. Y ahora yo no sé lo que habréis escogido para el llavero. Yo tengo estas dos piezas. ¿Vale? Porque yo en este le puse esta aquí abajo, que es la que no se ve. Y la anilla. ¿Vale? Le podéis poner... Ella le puso la anilla sola. Y le podéis poner... ¿Cómo se llama esto? ¿Mosquetón? Mosquetón. Le podéis poner mosquetón también. ¿Qué más? Nada. Eso. Mira, voy a coger esta otra anilla que es más finita y me gusta más. Entonces, para montar el llavero. Perdón. Espera. Que yo como le voy a poner las dos piezas... Doblamos... La pieza a la mitad. ¿Vale? Y lo metemos así doblado. Lo metemos por la anilla, el moquetón... Lo que tengáis. ¿Vale? Ahora, abrimos... Abrimos esto... Cogemos las puntas... Y lo metemos... Por aquí. Tiramos... Y... Lo sentamos un poquito... Y esto sería... Uy, este me quedó muy abierto. Me quedó ahí escuatarrado. Hácelo otra vez. Me quedó ahí un poco... Vale. Mira, lo voy a hacer como tú, con la anilla solo. Y venga. Y listo. Doblamos a la mitad. Metemos la anilla. Abrimos... Metemos las puntas por aquí. Y tiramos. Mira, lo voy a hacer así. Oye. Ala. Para que sea diferente al otro. Mira, Susán, ya lo tiene. ¿Cómo? ¿Qué os parece, chica? ¿Os gusta? ¿Así ya lo tenéis? ¿Os gusta el conjuntito? Es buenísimo para regalar. Madre mía. La fiesta tienen ahí. No sé si oís voces. No se oye, ¿no? Y este es el conjuntito. ¿Tenemos la fotito o qué? Espera. Ay, de mi pobre. ¿Vamos a ver lo guapa? Bueno, vamos a hacer lo que podamos. A ver, la fotito de Rigot. No pongo caras. Ya está. No pongo caras porque luego Isabel me pilla con las caras raras. Los conjuntos. Qué bonito. Bueno, queremos ver todas las que he conocido. El otro. Yo os enseño todo. Queremos verlo. Lo subís, nos etiquetáis a nosotras y a Telas Molonas. Y recordaros lo del 5% de descuento que tenéis. Tenéis un descuento con el código DANAYROGANO. Lo pondremos ahora cuando subamos el vídeo. Os lo recordamos. ¿Vale? Y eso. Sobre todo si lo habéis hecho hoy y lo subís, nos etiquetáis para verlo. Si lo vais a hacer más adelante, tenéis cualquier duda, aquí estamos. Y esto es todo. Después de lo mal que empezamos. Sí. Después de lo mal que empezamos. Yo, como siempre, ¿no? Si un par o tres que quieran subir. Sí, si queréis. Que entren, sí. Sin problemas. Mandar solicitud. Aquí quiero enseñar su resultado. ¿Qué pone? Me ha encantado. Qué bonito. Gracias por el directo. Qué bonita. Pues estaros atentas porque ya estamos a tope, ¿eh? Bueno, si os pusimos a volver con el otro día la lucha. Sí, no, pero escucha. De hecho, mañana vamos a subir un directo. O sea, un directo. Un proyecto. Un proyecto. Y no es el de la lunch van. Esa es otra. Lo intento acabar. Bueno, esperemos que quede guardado. Sin cualquier duda, ya sabéis. Estamos acá. ¡Ja, ja! Tenemos visita, amiga. Tenemos visita. A ti, Bea. Espera, a ver. Yo le he dado. Ahora. Ahora, ahora. Hola. Hola. Hola, preciosa. Hola, Nuri. ¿Qué tal? Bien. A ver, cuéntanos. No estoy haciendo, pero bueno. Está muy chulo. Pues bien bonito. Hola, Nuri. Muy bien. Qué bonito. Claro que sí. Gracias. A ti es que decirle a tus padres que pongan dinero. Que la llenen. Eso es para mí, eh. Eso es para mí, Nuri. Pero para tu mamá, bueno, ¿entonces? Bueno, yo no sé mucho turquesa. Otra cosa. Nuri, ayer subió unas historias. Un proyecto que tiene así solidario. ¿Nos lo explicas un poquito, Nuri? Mi madre me comentó de que una vez hizo un cojín para una unidad que tuvo, que se operó de cáncer de mama y se me ocurrió la idea bueno, se nos ocurrió la idea de hacer un cojín y ganarlo al hospital. Muy bien. A las mujeres. Muy bien. Que es un cojín en forma de corazón, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Y vas a hacer un cojín de todo esto? Mira, Nuri, ¿esto salió? Que tenéis la misma. Hola. Digo que vas a hacer directo para hacer este cojín, Nuri. Sí, con Cristina. ¿Qué día es? Muy bien. El 13. ¿Él? El 13. Sí. Vale. Pues el 13 de febrero todas hacer un cojín cojín solidario. En forma de corazón. Exacto. Ahí estaremos todas. Te veremos, te veremos. Genial. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Nuri. Gracias, cariño. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias, reina. Vale, cariño. Bueno, ¿se anima alguien más a entrar? O lo damos por finiquitado. A ver. Yo aquí recogiendo ya, ¿sabes? Yo me sé que así. No, esto no. Pues no hay nadie más, así que... Pues nada, chicas. Muchísimas gracias. Primero, Cose Converse y Rocío del 2022. Tenéis claro que no va a ser el último. Mira, ya os adelantamos. ¿Para qué vamos a andar con historias? Ahora en febrero lo vamos a hacer dos diestos. Exacto. Ya está. Mañana tenéis presentación del primer proyecto. ¿Vale? Lo que pasa es que entre la presentación y el directo va a pasar un cierto tiempo. Sí. Pero bueno, mañana ya hay otro proyecto. Y el otro ya sabéis cuál es. Y la launch... La launch... Ya sabéis qué se hace, porque lo pedíais todas. Y bueno, he recibido mil mensajes privados con la launch bank. Se puso la votación y ha salido por goleada que sí. Así que habrá directo de la launch bank. Así que ya lo sabéis. Ahora en febrero dos directitos. ¿Nos echabais de menos? Pues ala. Bueno, pues muchas gracias. Compi, un placer. Ala, esta semana cosemos otra vez. Claro. Adiós. Gracias. 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 Gracias.